Ok, dale play Aquí llegó el que no juega carrito DJ Roderick El del paveo total Atómico Que la fiesta va a empezar Aquí está El DJ que está dando de qué hablar En todas partes DJ Roderick El del paveo total Andan sueltas y locas Sueltas amigas que a los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota Un polvo rosa le sube la nota Y nos vemos en el... Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan los piquis Le gustan las tachas Se mantiene fiesta Siempre de guaracha Todos los de facha Todos los de facha Nunca se les cancha Valencia Binucci Siempre de su facha Se enfocan sus nalgas Y despacho al plazo Todos esos chavos Son de los lipas Al culo el cabello Si una pervertida Y cuando esto empate Una melodia, una melodia, una melodia Dice que es santa pero ahora quien te ve Es el papel total Te mantiene fiesta Siempre de guaracha Ey Te mantiene fiesta Siempre de guaracha Ey Mira como lo muevo Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicta a la vida Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Ey Le gustan los piquis Le gustan las tachas Se mantiene fiesta Siempre de guaracha Todos los de facha Nunca se les cancha Valencia Binucci Siempre de su facha Se enfocan sus nalgas Y despacho al plazo Todos esos chavos Son de los lipas Al culo el cabello Si una pervertida Y cuando esto empate Una melodia, una melodia, una melodia Te mantiene fiesta Siempre de guaracha Te mantiene fiesta Siempre de guaracha Siempre de guaracha Siempre de guaracha Bórralo, bórralo, bórralo Charly, Charly, Charly La tengo con las manos A los lados Como el labioncito Con los ojos chiquitico Con los ojos chiquitico Y volando va a grito Y la hierba ya va a contar Como así Y la hierba ya va a contar Y la hierba ya va a contar Bórralo, 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 bórralo No necesitará mi conalá Oye Y la gente vaya a apuntar ¿Cómo así? ¡Susas, usas, usas! ¡Susas, usas! ¡Susas, usas! ¡Susas, usas! ¡Susas, usas! ¡Y la gente vaya a apuntar ¿Cómo así? ¡Suscríbete! 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 Con más ganas de beber Soy contentivo Con más ganas de beber Pégase un po' pedazo pues DJ Rodri El del paveo total Pégase un po' pedazo pues 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.